Música Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer unas deliciosas calabacitas rellenas de atún Quedan bien sabrosas, son super fácil de hacer Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos Y también por compartirlos, eso nos da muchísima felicidad Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes Las calabacitas rellenas de atún, pues necesitamos una latita de atún Yo estoy utilizando de las chicas También una tacita de queso mozzarella o queso del que se funda Media cebolla, un ajo, tres calabacitas Una tacita, digo media tacita de harina de avena Ya está en el canal como se hace esa harina Pues vamos a preparar nuestras calabacitas de esta manera Las vamos a cortar hasta donde nosotros querramos más o menos Hacer estas calabacitas es sumamente fácil Y ya que las tenemos así, pues vamos a cortar unas medidas más o menos de dos deditos de ancho Y ya que las tenemos así, vamos a utilizar un cortador de galletas Porque así se me hace a mi como que más fácil Nos quedan así Vamos a hacer otra para que se vea Esta como que quieren más Y quedan así Yo me quedo quitándole el centro a todas estas calabacitas Y ahorita regreso con ustedes Y ya que tenemos nuestros aritos de las calabazas listos Los vamos a reservar Y vamos a utilizar esta parte también La vamos a picar bien finamente Y también vamos a picar el ajo y la cebolla Finamente Y ahorita regreso con ustedes Cuando ya tenemos picada el centro de la calabacita Que son parte de las semillitas El ajo y la cebolla Vamos a comenzar a hacer nuestra mezcla Yo puse la calabacita aquí en un colador Para que se vaya escurriendo el agua que tiene Porque el agüita pues no la vamos a ocupar Entonces yo la voy a exprimir así Para que salga todo el jugo que contiene Tenemos que escurrirle bien bien el agüita que contiene El jugo pues Y ven Aquí está el agüita Vamos a comenzar a hacer nuestra mezcla Y vamos a ocupar un Un bol, un traste O un contenedor Y ahí vamos a poner La cebolla y el ajo También ahí vamos a poner El queso El atún Y también vamos a estar ocupando La mitad de esta mezcla Porque si no Nuestra calabacita no se va a alcanzar Nos va a sobrar Y vamos a hacer unas tortitas con esto ¿Sale? Ya cuando lo tenemos aquí Pues le vamos a poner los sazonadores Que es pimienta negra Un poco Un poco de pimienta de cayena Para que amarre Y un poco de Paprika Yo le voy a estar poniendo Más o menos una Media cucharadita Un poquito más Ahí Y aquí le vamos a poner Muy poquita sal Acuérdense que el atún Ya trae sal Y el queso también Así se que muy Muy poquita Vamos a revolver Esto bien 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 Y aquí para que no se nos deshaga Vamos a ponerle Media tacita de harina De avena Ahí está Y revolvemos esto Bien bien Ya que no se puede Con la cuchara Pues vamos a utilizar Nuestras manitas Limpiecitas Para revolver Esto bien bien Y que se haga una mezcla Bien bien Así este Sequecita Huele bien sabroso Y todavía no está cocido Bueno Ya que tenemos esto aquí Pues vamos a comenzar A rellenar Nuestras calabacitas Así que nos queden Bien rellenaditas De esta manera Y así vamos a rellenar Todas Ahorita que yo termine Regreso con ustedes Y ya me sobró Este poquitito Entonces voy a preparar Mis Yo creo que van a salir Unas dos tortitas Nada más Ahí le vamos a poner Un poquito de Harina de avena Para que se amarre esto También le vamos a poner También le vamos a poner Pimienta de cayena Pimienta negra Un poquito de Pimienta de paprika Y también le vamos a poner Un poquito de ajo Y también le vamos a poner un poquito de ajo en polvo Y un poquitito de sal Y como ven Nos sobró muy poquito Así que nos va a salir como Una tortita o dos Cuando mucho A ver Así como dos tortitas Y así No desperdiciamos Nada Sale Vamos a dorarlas Vamos a poner a calentar un sartén Una cacerola Y ahí le vamos a poner suficiente aceite Para dorar nuestras Calabacitas Y ya que se calentó el aceite Pues vamos a comenzar a dorar Nuestras calabacitas Y las vamos a tapar Y le vamos a bajar la lumbre bien bajita Para que se vaya cocinando la calabacita Ahorita regresamos Y ya que se doraron de un lado Pues las vamos a ir volteando con mucho cuidado Y cuando ya se vayan cocinando Las vamos a ir retirando Y poniéndolas aquí en nuestro platito Y cuando ya tenemos nuestras calabacitas así doraditas Bien ricas Vamos a poner ahí a dorar nuestras tortitas Y ya que se doraron por los dos lados Pues estas tortitas ya están listas Miren A pocas no se les antojan Y ahora sí Vamos a probarlas Y ya estoy lista para probar estas deliciosas calabacitas rellenas De atún Bien ricas que huelen Voy a partir una Miren Miren Que ricas quedan Pues vamos a probarlas Quedaron bien ricas Y el toque de avena le dio un saborcito así Sabrosísimo Una delicia Y las tortitas Están riquísimas Están deliciosas Están deliciosas Quedaron deliciosas Te invito a prepararlas Te van a encantar Amigos Gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina Preparo estas calabacitas rellenas de atún Una receta súper sencilla Pero bien sabrosísima Si está visitándome Por primera vez Te invito a suscribirte Y que activen la campanita de notificaciones Para que mis recetas te lleguen derechito a todo ¿Qué te parece? Además es gratis Si les gustó este video por favor denle manita arriba Compártanlo en sus redes sociales Para que la comunidad de Cocinando con Fania Crezca cada día más Recuerda que queremos que tú seas parte de nuestra familia Mis queridos amigos Donde quiera que se encuentren Nos mande un gran saludo Un cordial abrazo Esperando que tengan un día maravilloso Que el universo provea todo lo que necesitan Para su felicidad Y que su vida esté llena de bendiciones De amor, de salud, de éxito De puras cosas buenas Nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau